Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy No creo que el mar algún día Que pierda el sabor a sal No creo en mí todavía No creo en el azar Solo creo en tu sanguícese En tu mirada de cristal En los besos que me das Y en todo lo que digas Solo tú sabes quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy Demasiado, demasiado No dejes de lado Que nadie más te amará Así como nadie No creo en menos ni en Marte No creo en Carlos Marx No creo en el champuzarte No creo en Brian White Solo creo en mi corazón Solo creo en mi corazón Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi corazón Y por eso a donde tú quieras voy Si hablo demasiado No dejes de lado Y por eso es tuyo mi corazón 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 Y así como la gana